El cambio de ejes nodales de la luna es un evento cármico y te voy a explicar en este vídeo, además de cómo cae en tu carta natal, por qué es cármico. Así que bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu, para los nodos lunares, el cambio de los ejes de Géminis Sagitario a Tauro y Escorpio. Ya hay un vídeo que te expliqué qué son los ejes nodales, qué tienen que ver con la luna, cómo lo interpretas astronómicamente, te dije cómo va a influenciar este cambio por signo solar, así que te me vas al videíto y la comunidad cósmica van a recibir según su signo lunar, las ovejas negras tienen una clase especial y además van a recibir cómo influye según dónde están sus ejes nodales. Es decir, que depende de dónde tengan los nodos, cada uno, cómo influye en este cambio de nodo. Acá vamos a ver en la zona Tauro-Escorpio, en donde van a transitar los nodos, qué te espera a vos, y según el signo lunar los cósmicos, por supuesto. Y si activa algún astro, es decir que en la zona Tauro-Escorpio tienes algún astro y lo va a activar, eso lo van a saber amantes estelares y maestros estelares. Por lo tanto, dedito, clink, haces suscribir, porque estás accediendo a una información sumamente valiosa para tu autoconocimiento, integrando la ciencia académica con las ciencias ancestrales. Y aquí abajo hay un botón unirse, donde hay cuatro niveles, maestros estelares y amantes estelares, donde te dije que según lo que activen, reciben ese video. Bien, ¿por qué son kármicos? Acá, en el otro video, en la introducción que te explicaba todo lo de ejes nodales, si ovejas negras tienen más profundo, además de cómo le afecta según dónde tienen los nodos, yo también te explicaba que hay una línea de astrología, la cual soy experta, porque soy escorpiana, por supuesto, que es astrología kármica, donde analizamos la carta dracónica, que también hago, por supuesto, ese análisis, teniendo en cuenta que, por acá viene, hay toda una astrología humanística que es vinculada nada más a esta vida y esta encarnación. Los que entendemos, yo soy coach astral cuántica, que esta encarnación es una de las tantas experiencias que tiene la conciencia, es decir, otras experiencias, otras vidas, pero acá te voy a hacer un clín, ¿estás sentado o sentada? Sentate. Cuando hablo de vidas pasadas, no es que he pasado en el pasado, no estoy con una aldeana, no estoy en una tribu, no estoy, no. Vidas pasadas es que para mi existencia actual yo traigo esa información como preexistente, pero en realidad vidas pasadas es todas las vidas que están como una gran biblioteca fuera de esta realidad a la cual llamo espacio-tiempo. Así que tengo acceso a todas, tal vez alguna que esté en el espacio viviendo en otra estrella, en otro planeta, dentro de dos mil años. Como decía Star Wars, hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. ¿Por qué se da esto? Porque fuera del espacio-tiempo, el tiempo no es el organizador de mis ideas. Mi mente lógica necesita la organización lineal del tiempo, donde la clasifica en pasado, presente y futuro, donde la causa precede a la consecuencia. Esa es la característica de nuestra realidad, a la cual en física la llamamos entropía, y en filosofía se habla como causa-consecuencia que tanto analizó Aristóteles. Pero realidad es una característica de esta realidad, de estas reglas. Fuera de esta realidad, el universo no necesariamente es así, es lo que yo necesito como herramienta para interpretar eso. ¿Ok? Entonces acá viene que vos dispones como una gran biblioteca toda esa información. Ahora, para esta existencia querés tener una experiencia en determinadas cuestiones. Por ejemplo, yo quiero saber qué relación tengo con el dinero, cómo me valoro, me cuido o no me cuido. Entonces elijo determinada madre, que es el agente kármico por excelencia. Y ella interpreta como un papel protagónico excelente en un escenario lo que yo necesito trascender. No tiene que ser mamá Ingalls. Esa pelotudez de que la madre tiene que ser mamá Ingalls porque así yo soy buenito. Mentira. Eso es lo que estamos biodecodificando, transformando, por suerte, en esta época. Entonces, ¿qué es karma? Karma es la información que tengo de mis otras existencias, que coexisten a la vez de esta, pero que yo interpreto como pasadas o fuera de aquí, porque en esta realidad mis pensamientos se organizan linealmente. Es una necesidad del ser humano el tiempo. Es un filtro para entender. No necesariamente el universo es así. Como lo que ves como colores es la interpretación del cerebro de lo que llega a través del sentido de la vista. Porque la información viene por los sentidos. Entonces, realmente el universo es lo que interpreta tu cerebro de lo que recibe de información de los sentidos. ¿Qué es acotada? No es la total. Porque tus sentidos también reciben información acotada. Entonces, ¿qué es el karma? La información, más allá de los sentidos, de otras experiencias que estás teniendo a la vez, y que para vos es como pasado, porque es la manera de organizarlo en este. Te dije que era, suscríbete, un dedito, gracias, es así, porque esta información es posta. Es algo que no se habla mucho, porque es como que, vidas pasadas es vida pasada. No, pasado según qué. Y acá viene Einstein con su famosa teoría de la relatividad. Todo es relativo, nada es absoluto, que es una nueva línea de pensamiento filosófica. Es decir, acá la interpreto así. Entonces, ¿qué son los nodos lunares? Más allá de toda la explicación que te di en el otro video, que insisto, que ahí está, cómo te afecta según tu signo solar. Acá te voy a hablar según donde tengas a Tauro Scorpio en tu carta natal. Serían como los puntos donde yo conecto con esa información. La luna es de la gente, me la trae la madre, y yo lo tengo que trascender día a día, desde lo emocional e intuitivo, por eso maneja toda la esfera del inconsciente y las emociones. Pero los nodos como que me permiten entender, ¿no? Es como que me marca un camino, un sentido. ¿Sabes qué serían los nodos? Un mapa. Exacto, los nodos serían un mapa. El mapa me dice qué, de dónde vengo y a dónde voy. Es decir, según las condiciones iniciales, a dónde me tengo que enfocar, o a dónde me estás llevando, o qué alternativas tengo de camino. Como el GPS, que te dice, puedes ir por acá, puedes ir por acá, este es más largo, este es más corto. Entonces, por eso hablamos de eje nodal. Porque depende de las condiciones iniciales, cómo vas a entender hacia dónde vas, o qué meta te propones. Muchos le hablan de propósito de vida. Me parece que el propósito de vida es más abarcativo que esto. Pero esta es una forma práctica y pragmática de empezar a vivirlo como propósito de vida. Y tomar conciencia de este eje, el sentido hacia el cual me lleva. Entonces, el nodo sur, o la cola del dragón, mira el otro video, me está diciendo qué es lo que tengo que dejar. Esto ya lo hiciste, esto está bien, genial. No es más de esto lo que tenés que hacer. Tenés que soltar esto para ir hacia dónde, para tener otra experiencia. ¿Qué es lo que ya viviste? Te habla, ¿no? Por acá ya estuviste. Y el nodo norte es, ¿hacia dónde o qué es la experiencia que te falta? O si transmutás, o entendés para qué viviste eso, ¿a dónde te vas a parar? Si yo entiendo todo lo que viví con el nodo sur, el nodo norte me dice a dónde voy a llegar. Pero no es, bueno, el nodo sur, me desprendo de esto, no importa, me enfoco en el propósito del nodo norte, ¿no? Porque si no haces lo que dice el nodo sur, nunca llegas al nodo norte. ¿Se entiende? Si no el dragón, mira el otro video, no se come la cola, no se cumple el ciclo. Se la tiene que comer, es decir, la tiene que integrar para que se vuelva a iniciar un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver vos en tu carta para que yo te pueda explicar esto, mi amor? Bueno, vos vas a ver las zonas Tauro y Escorpio. ¿Ves? El nodo va a entrar por acá y va a recorrer todo Tauro y va a recorrer todo Escorpio. Entonces, vos vas a ver, por ejemplo, a esta persona le va a empezar afectando primero la Casa 12 y ya desde fin de año hasta mayo del 2023 la Casa 11. Entonces vos escuchás la 12 y la 11. Y en Escorpio vas a escuchar la 6 y la 5. Porque van a ser las áreas de vida, primero una, la 6 y después la 5, porque los nodos van retrogradando, van al revés. Entonces, ¿qué te tenés que fijar en tu carta? ¿Qué casas o áreas de vida, que son estos triángulos numerados, que es la que te dice dónde los astros, en este caso los nodos, tienen influencia? ¿Sí? Tenés que ver. Entonces, ¿qué va a escuchar esta persona, por ejemplo? El eje 5-11 y 6-12, sabiendo que primero empieza por el 6-12 y después 5-11. Es decir, primero esta es área de vida y después la otra. Vamos a suponer que vos, digamos, los nodos van a tocar tu Casa 1 o Ascendente y por lo tanto las 7. Si tenés en Tauro el Ascendente, es decir, que el Nodo Norte va a ser el Ascendente y el Nodo Sur va a estar en las 7. Escorpio significa que vas a transitar una retrospectiva muy fuerte de lo que pasó hace 18 años. ¿Sí? ¿Qué pasó hace 18 años? ¿Qué pudo cambiar en tu personalidad? ¿O que se esté viendo ahora en tu personalidad? ¿Seguís siendo celoso o celosa de la pareja? ¿Estás con parejas? ¿Seguís estando con parejas posesivas? ¿Seguís entregándote a tu pareja? ¿Realmente necesitas eso o necesitas entregarte a lo que vos podés generar? ¿Sentís orgullo de lo que generás en tu vida? ¿Te estás cuidando? ¿O es nada más que por el placer hago cualquier cosa? ¿También tengo que cuidar que esa cualquier cosa después no me perjudique? ¿Puedo estar viendo que pasó una época súper hedonista, hacía lo que carajo quería y no tuve un ahorro? Entonces vuelvo a revisar. ¿Voy a volver a caer en eso o me voy a dedicar? Un poco a disfrutar, pero un poco también a tener un colchón de seguridad a generar. ¿Qué pasa si es al revés? Si vos tenés a Escorpio en la casa 1 o el Ascendente y Tauro en la 7. Acá la pregunta es si podés disfrutar con el otro, si podés tener tu tiempo de entender y conocer al otro, salir de controlarlo, dejarte llevar. Sobre todo, ¿qué pasó hace nueve años en tu caso que ahora esté tomando relevancia? Que estés entendiendo que no podés seguir apegado a ello. ¿Qué pasa si, una cosa, los nodos, te voy a ir echando información, entran el 18 de enero y ya el 22 de febrero tenemos un portal. Entonces esta energía la tenés que ir pensando, sintiendo desde ahora, para que cuando ya empieces a sentir los de los nodos, cuando estés frente al portal, que es un agujero negro, ya vamos a hablar del portal más poderoso del siglo, que es cuántico, mágico, que es como una rotura en el espacio-tiempo, vos esto lo tengas integrado. Y acordate que el día del portal, el 22 del 2 del 22, hay una jornada todo el día donde voy a estar dando clases, visualizaciones, meditaciones, así que apuntate, tenés que reservar tu lugar. Para esta jornada va a ser por Zoom, y el valor es 3.000 pesos argentinos por mes, o consulta por otras monedas. Bien. ¿Qué pasa si tenés a Tauro en la casa 2 y a Scorpio en la 8? Evidentemente va a ser un año y medio, hasta mayo del 2023, que se mueva la zona económica, donde lo que generas te representa, te hace sentir bien, es algo que te gusta, o solo te gusta el dinero que obtenés. ¿Podés vincular que lo que obtengas de dinero también vaya de la mano con aquello que a vos te haga sentir bien? ¿Y estás recibiendo acorde a lo que esperabas? ¿O cualquier cosa te viene bien? Al revés, si la casa 2 está en Scorpio, y la casa 8 en Tauro, por donde va a transitar, acuérdate, si van dos casas, escuchas las dos, fluye las dos, primero la de mayor número, el número mayor, y después la otra, porque va en movimiento retrogrado. Entonces, si tenés a Scorpio en la 2, está diciendo que en realidad tenés que abandonar expectativas de cierto bienestar económico, y aprender a disfrutar lo que tenés. No vas a recibir más si lo que tenés no lo disfrutás. Ese va a ser tu gran cometido. ¿Qué pasa si tenés Tauro en la 3 y Scorpio en la 9? Bueno, acá evidentemente es empezar a comunicar desde un lugar donde seas más elegante, cuidar más tus palabras, ser más amable, diplomático, obtener beneficios por la forma en que decís las cosas, más que por el contenido de lo que decís, fijarte más la forma, el diseño, sobre todo en tus redes sociales, y dejar nada más que el contenido. También tengo que crear un vehículo elegante, lindo, para que llegue al otro. Si es al revés, que Tauro está en la 9 y Scorpio en la 3, realmente el dejar de culpar a los demás porque no te entienden, el soltar la expectativa de lo que el otro entiende, o querer ser maestro del otro, y enfocarte en dar tu verdad, en ir hacia aquello, comunicar aquello que realmente te hace sentir bien. Si la casa 4 es donde está Tauro y Scorpio en la 10, estamos hablando de que el cruce este de los nodos va a repercutir exactamente en dónde vivís, con quién vivís, cómo vivís, cómo es tu casa, si realmente estás nada más que abocándote a lo profesional, a cómo te ven los demás, pero estás descuidando tu mundo interno, entonces te va a traer roturas de la casa para que te obligue a arreglarle a vivir de una manera más placentera. También los vínculos con la familia, temas que hay que arreglar, por qué le voy a ceder, si yo también necesito. Llegamos a un pacto. Si es al revés, si Scorpio está en la 4 y Tauro en la 10, tenés que mostrar que disfrutás, porque realmente disfrutás. Tenés que mostrar un modelo de elegancia, de estar bien, de llegar al otro, de que el otro pague por ver lo bien que vivís vos, o porque vos le podés enseñar algo de eso, porque te aprendiste a desligar, de controlar, de manipular, también evitar la desconfianza, tener tu círculo de confianza donde te puedas apoyar. Ese va a ser como tu meta de vida. Lograr un círculo de confianza donde te puedas delegar y apoyar, sobre todo a nivel familiar. Si tenés Tauro en la 5 y Scorpio en la 11, donde van a transitar, se va a mover mucho que qué le estás dando a tus hijos, desprenderte de lo que te dicen los demás, e ir a lo que realmente tu hijo te pide, dejar de decir, hacer porque tal te dice una cosa, la otra, y tu hijo no sabe, sé vos el padre o la madre. También hacer proyectos de cosas que te hagan sentir bien, de disfrutar. Yo puedo, por ejemplo, te encanta en la fiesta ser organizador de eventos, disfrutas y a la vez te sustentas. Y creando, digamos, y también prestando atención de ser vos el motor y no yendo a equipos de trabajo de otros. Si es al revés, que Scorpio está en la 5 y Tauro en la 11, sí tenés que ir a equipo de trabajo, sí tenés que integrarte, sí tenés que buscar los lugares donde te sientas bien desarrollando tus ideas, dejando atrás el pretender que el otro haga tal cual. No es delegar, sino integrarte. No es estar criticando y viendo lo que hace el otro, sino también teniendo una actitud de confiar en el otro. En cuanto a los hijos, es no ser tan absorbente, dejar de creer que no pueden, como un trabajo muy introspectivo tuyo, en lugar de pretender que tus hijos te hagan caso. Si tenés a Tauro en la 6 y a Scorpio en la 12, lo que te va a atraer este cruce de los nodos es realmente enfocar en actitudes sanas, en cambiar la alimentación, en que tus horarios sean placenteros, que trabajarte de placer, que te dediques a temas que tengan que ver con embellecer, o embellecer vos tu vida, tu trabajo, tu ambiente laboral. También puede ser que vengan mascotas, o que hace mucho que no tenías mascotas, y ahora sí, mucho me refiero a más de 10 años, por esto de los nodos. Y dejar los miedos atrás de lo que dirán los demás. Si es al revés, que Scorpio está en la 6 y Tauro en la 12, es cerrar temas de hacer las cosas para entenderte a vos mismo, escucharte, dejar atrás el estar todo el día obsesionado con lo que obtenés de dinero, el trabajar nada más que para obtener dinero, poner esta instancia de dejar solo ser de productivo, ser disfrutativo. Suponete, ¿existe? Ahora invento yo. Bueno, ¿se entiende? Bien. Bueno, espero que ahora con toda esta información, con los nodos completos, puedas empezar realmente a lo que propone el Nodo Norte en Tauro, este disfrute, entendiendo que hay nuevos recursos disponibles en la Tierra, porque justamente el Nodo Norte en Tauro, y con Urano en Tauro, dice, hay nuevos recursos, nuevas maneras, o nuevas cosas que necesitas, desprendiéndote de las que creías que necesitabas. Y eso vamos. Gracias por estar ahí. Bueno, te espero también, maestros estereomantes estelares, que van a recibir si afecta algún astro en cósmico según la Luna, porque son los ejes nodales de la Luna, y en ovejas negras que vamos a hablar según donde tienen los nodos. Gracias por estar ahí. Besito y no la bolsa. Gracias. 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 Gracias.